¿Qué es lo que mi gente? Bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Música RD Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes Feliz lunes, que esta sea una excelente semana para todos y que sea muy productiva para todos mis suscriptores Recuerden que estamos llegando a los 10 mil subscribers y cuando lleguemos vamos a dar el vaso de esto A los que se mantengan activos en nuestro canal y participen en la dinámica No sabemos si hacerla en Instagram o hacerla en Youtube Díganme ustedes donde conviene mejor hacer la dinámica para sacar los ganadores En esta ocasión vamos a hablar del tema nuevo del Alpha El Jefe El Alpha featuring Farruko Este tema no estaba anunciado para salir, el Alpha lo estrena de manera sorpresiva Y ya en apenas horas sobrepasa el millón de reproducciones en el portal de Youtube Sé que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar esta canción Ver algunas videos, reacciones, comentarios que han hecho otros Youtubers Pero en esta ocasión yo me voy a enfocar en una parte muy importante Y que algunas personas han descuidado Que es la vestimenta que lleva el Alpha El Jefe Y cuanto tiene invertido en el vestuario principal que el usa para este video También vamos a hablar de la oferta que le hace Rochi RD Luego de anunciar su colaboración con Ozuna Y todos los detalles de esta colaboración entre Rochi RD y Ozuna Pero para poder hablar con certeza de la vestimenta del Alpha El Jefe En este video me voy a dirigir al Instagram de Jonathan Melo Es una persona que conocí a través de Flow RD Pude ver su Instagram y ver su trabajo Y veo que lo que hace es muy profesional Y él es quien certifica la vestimenta de los altitos En esta ocasión él puso el precio de todo lo que llevaba el Alpha El Jefe puesto En su vestuario principal para este video Y vamos al Instagram de él para enseñarte todos los detalles Bien mi gente, aquí mágicamente caímos en el Instagram de Jay Melos Vean acá la publicación que él tiene del Alpha El Jefe Y vean acá su usuario para que vayan a seguirlo Y ten pendiente de todo lo que tiene que ver con vestuario de los artistas Su vestimenta, cuáles son los artistas mejor vestidos de la semana Y cuáles no son tan acertados a la hora de ponerse su vestimenta Alpha Outfit sin incluir sus joyas Miren, aquí tenemos todos los detalles De el vestuario principal del Alpha El Jefe en su último video La gorra Luis Butón, esta que está acá Vale 885 dólares El Raincoat que está acá Vale, esta parte que está acá Vale 4000 dólares US El bulto este que está acá También lo tenemos acá Vale 3850 dólares Y los zapatos también Luis Butón que tiene el Alpha El Jefe puesto Vale 1260 dólares Este vestuario del Alpha El Jefe hace alrededor de 10.000 dólares Si nosotros lo sumamos a pesos dominicanos Son casi 600.000 pesos dominicanos Solo en el vestuario principal Recuerden que él usa otro vestuario Y aquí sin incluir su joya Esta es la inversión que tiene el Alpha El Jefe En su último video Que cabe destacar Es una canción muy bien elaborada La participación de Farruko le da un plus Y la parte donde el Alpha El Jefe está improvisando Pero esto no se queda aquí mi gente Rochi RD Quien es el control del bajo mundo Acá en la República Dominicana Se pronunció al respecto Luego de haber anunciado una colaboración con Ozuna Donde salieron algunas imágenes De Rochi y Ozuna Vamos a dirigirnos al Instagram De mi compadre Sosobrita Music Vean acá Donde está la imagen De Rochi y Ozuna Donde ya Ozuna había anunciado Vía Instagram Que venía algo con Rochi RD Para ser exacto Para ser exacto Creo que es un remix De una canción de Rochi RD Que viene Y si me dijeran ¿Cuál tú crees que es? Creo que es Coopera con los Federicos Ya que hemos visto a Ozuna En varias ocasiones Compartiendo la canción Coopera con los Federicos En su Instagram oficial Y miren Aquí se hicieron Varias publicaciones Pero Rochi RD Le pone un stock Al Alfa El Jefe Vean lo que pone Rochi A ti Pone la pastilla Que es el emoji Que se está usando Para promocionar Esta canción Del Alfa El Jefe Que eso Lo copiaron De la canción Uva Bombón De Rochi Y El Chucky De Le Gua A ti 5 millones en efectivo Para que me baje Del artista Número 1 De YouTube En este mes Y lo que viene fuerte Hasta la demente Es portada de YouTube Sin salir un tema Aquí Rochi muestra Que él está Número 1 En YouTube Rochi se ha mantenido Por mucho tiempo Siendo el artista Número 1 Acá en YouTube Rochi es bien constante Tirando canciones Y siempre tiene la calle Sumamente prendida Y el país principal Que escucha a Rochi RD Es República Dominicana El país principal Que escucha Al Alfa El Jefe No es República Dominicana Esto de acuerdo A las estadísticas Que muestra El portal de YouTube Entonces Vamos aquí Muestran imágenes Nuevamente De Rochi Y Ozuna O sea Lo que viene fuerte Tomando un mensaje Ya que Ozuna Trabaja directamente Con Santiago Matías Como todos saben Es socio de Santiago Matías En lo que es A lo foco Media Group Y todo lo que Compone La nueva estructura De Santiago Matías Con la emisora Y todo eso Aquí mando Un buen mensaje Ya que Ozuna Está cerca De Rochi RD Queriendo colaborar Y Santiago Matías Y Rochi No tienen La mejor De las comunicaciones Actualmente Vean este estado Que puso El Alfa El Jefe No sé si es real Porque lo busqué En su página principal Y no lo vi Pero acá se ve Donde él Prácticamente Va desplazando Y que la uva Que están acá Debajo Con su carro Y toda la pastilla Que ustedes Opinan De todo esto Rochi ofrece 5 millones Al Alfa El Jefe En efectivo Si lo tumba Del número 1 El Alfa El Jefe Un vestuario Bastante caro La inclusión De su nuevo vehículo La inclusión De Farruko Le dan un plus A esta canción Está bastante buena Está al estilo Que el Alfa El Jefe No tiene acostumbrado Pero díganme Que opinan De este debate Entre Rochi RD Y el Alfa El Jefe Rochi como siempre Siendo noticia Lamentablemente Hay que hablar Del alcalde Para poder Promocionar Mi gente Hasta acá el video de hoy No olviden suscribirse Y recuerden Que nosotros somos Datos Música RD